Música Mediala Prado y la Dirección General de Bibliotecas Somos vecinos desde hace años Pero es verdad que nunca nos habíamos cruzado Hasta que por fin lo hicimos Y surgieron chispas de amor Y un montón de ideas en las que colaborar juntos Para Medialab La red de 32 bibliotecas públicas municipales Del Ayuntamiento de Madrid Son una plataforma donde experimentar Los proyectos que aquí se realizan En distintos puntos de la ciudad de Madrid Para las bibliotecas públicas El modelo organizativo de Medialab Es muy importante Porque está muy abierto a la participación ciudadana Y se produce conocimiento de forma colaborativa Lo que para nosotros es un ejemplo a seguir El primer proyecto en el que colaboramos juntos Es el llamado Coder Dojo Para los iniciados, igual sabéis que es esto Pero para la mayoría de los mortales Os explicaré que esto del Coder Dojo Es una actividad que consiste en reunir a familias A padres, madres, niños, niñas Y aprender todos juntos Mediante el juego a programar Se hace mediante herramientas de software libre Disponibles en internet En Medialab se lleva desarrollando Los fines de semana Desde hace mucho tiempo Y con una lista de espera Grandísima de gente que le apetece participar Y pensamos, ¿por qué no llevarnos esto A otro punto de la ciudad de Madrid Y probar a ver si funciona? Y nos lo llevamos aquí Al Distrito de Latina A la Biblioteca Pública Ángel González Donde tuvo muchísimo éxito También largas listas de espera Para participar Pero una vez acabaron los meses En los que teníamos contratado a un monitor La actividad se suspendió Esto para nosotros fue una especie de fracaso Porque la idea es que una vez Los participantes se conocen Y empiezan a funcionar Puedan seguir haciéndolo Ya sin el impulso de los monitores Presentándose de forma voluntaria Y enseñándose unos a otros Pero, cual no fue nuestra sorpresa Cuando al cabo de unos meses La misma gente que había participado Se acercó a la puerta de la biblioteca Y pidieron un espacio Donde poder seguir reuniéndose Y allí siguen quincinalmente Todos los domingos por la mañana Así que, bueno, funciona Nos hemos llevado también el proyecto El Coderdollo Con ayuda de Media Lab Al norte de Madrid Al Distrito de Hortaleza Este mes de mayo pasado Inauguramos una biblioteca La Biblioteca Pública María Alejárraga Y también ha tenido allí muchísimo éxito Tenemos nuestra pequeña comunidad Coderdollo Y esperamos que siga los pasos Que siguieron también la comunidad de Aluche El segundo proyecto En el que hemos colaborado juntos Ha sido este de la edición en Wikipedia Sabéis que aquí en Media Lab Hay un grupo que se llama Wikisfera Que lleva a Patricia Orrillo Que se reúnen los lunes por la tarde Para editar en Aprender Y editar en Wikipedia Bueno, pues pensamos que por qué no Los bibliotecarios que tanto conocimiento ofrecemos Desde nuestras estanterías Estaría bien que fuéramos también capaces De editar y producir conocimiento En esta enciclopedia colaborativa online Primero se hizo una formación para los bibliotecarios Y luego hicimos esto que hemos llamado editatonas Que son maratones de edición de cinco horas En tres bibliotecas distintas En Ana María Matute En Carabanchel En Miguel de Libes En Moratalaz Y la próxima va a ser en la Biblioteca José Hierro En el distrito de San Blas Canillejas El próximo miércoles Día 20 A las 10 de la mañana A la que por supuesto Estáis invitadísimos a asistir Y el tema que hemos escogido Que funciona de hilo conductor Entre las tres editatonas Es intentar mejorar Las calles con nombre de mujer En la Wikipedia A ver si de verdad Existe en Wikipedia La entrada que nos explique Quienes eran esas mujeres Y si no existe Pues crearla o mejorarla Estas son la comunidad La editatona en Miguel de Libes Y que hemos aprendido A lo largo de todo este tiempo Pues por un lado Que cualquier proyecto De los que se realizan en Media Lab Es fácilmente replicable Fuera del distrito centro Es simplemente fomentarlo Darle difusión Y desde luego funcionan Y por otro lado A nosotros la experiencia Nos ha servido Desde las bibliotecas públicas Para ver Que la variedad de actividades Atrae a nuevos tipos De comunidades Que enriquecen la biblioteca Y que hacen que siga funcionando Siga estando viva Y siga siendo un referente En el barrio Donde está situada Llegados a este punto Os preguntaréis ¿Y por qué he titulado yo A esta presentación Elige tu propia aventura? Bueno, pues no sé si recordáis Que esto era una famosa serie De libros juveniles Donde el lector Iba construyendo su propia historia Eligiendo entre varios caminos Que le llevaban a finales sorprendentes E inesperados Bueno, pues esto es lo que nosotros queremos Que sea ahora mismo La biblioteca pública Un lugar abierto Donde cada uno de vosotros Pueda elegir su propia aventura Muchas gracias Fantástico Gracias